Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Nada mal. Aquí estamos en De Todo Un Poco. Seguimos dando vuelta por donde el tata Dios nos lleve. Y en este caso estamos en la localidad de San Isidro, 25 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, hacia el norte. Y vinimos a ver la Quinta Los Zambúes. La casa, la ex casa de Cosme Bécard, una familia muy representativa de la década de 1850 al 1890 aproximadamente. Y bueno, esta casona ha quedado como un museo. ¿Sí? La otra vez visitamos, ¿se acuerdan? El Museo Borredón, también en San Isidro. Bueno, nos hemos acercado aquí. Otro lugar lindísimo para recorrer, para estar, para aprender mucho de historia, que lógicamente... Le contaré la historia, ¿cierto? Exacto. Les voy a contar parte de la historia. Compartimos esto con ustedes. La Quinta Los Zambúes se encuentra en la localidad de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Se trata de una antigua Quinta, de estilo colonial, en el casco histórico de esta ciudad. Su origen data de la fundación de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores por Juan de Garay en 1580, que fue quien repartió entre los primeros habitantes de Buenos Aires terrenos en las afueras de la ribera del río de la Plata. Tuvo varios propietarios desde entonces, siendo habitualmente asociada con Mariquita Sánchez de Thompson. La tradicional, popular sostiene, por parte de la historiografía erróneamente, que en ella se organizó la tertulia donde se entonó por primera vez el himno nacional. Y a la familia B. Carvarela, de importante influencia en la política argentina del siglo XX, que reconoce que el origen familiar se encuentra ligado a la propiedad. Desde el año 2006, acoge un museo municipal, una biblioteca y el archivo municipal, cuyo nombre oficial en su conjunto es Museo, Biblioteca y Archivo Histórico Municipal Dr. Horacio B. Carvarela, tras haber sido legada a la ciudad por un integrante de aquella familia. En el año 2007, es monumento histórico nacional, dotándola de protección patrimonial, así como a sus colindantes, la Quinta de los Naranjos, a través de un decreto presidencial. El museo, por un lado, alberga una colección de objetos y testimonios que cuentan la historia de San Isidro desde sus orígenes hasta nuestros días. Por otra parte, a través de su guión, se desarrolla la historia de quienes vivieron y trabajaron en la Quinta y de la vida cotidiana a lo largo de sus 300 años de historia habitada, desde mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XXI. Después del ingreso por el patio del Aljibe, la propuesta museológica se despliega en las antiguas habitaciones de la casa, hoy transformadas en salas de museo. Quienes nos visiten encontrarán tres salas dedicadas a la historia de San Isidro, otra sobre arqueología urbana, la evocación del dormitorio de Mariquita Sánchez de Thompson, la sala principal de mediados del siglo XIX y el comedor de la familia B. Carvarela. Además, dos salas de exposiciones temporarias. Después de recorrer la casa, el museo se extiende más allá de sus muros. La galería exterior permite la transición al jardín y recuerda aquellos veranos de entretenidas conversaciones al reparo del sol y el calor de la tarde. El jardín mirador hacia la barranca y el río es una sala más del museo, con sus árboles históricos y el paisaje circundante, característico y único de la localidad de San Isidro. Ocupa una hectárea sobre la barranca frente al río de la Plata en el casco histórico de San Isidro. En su origen fue una propiedad rural y luego una quinta veraniega. Su arquitectura es de referencias andaluzas con adaptación al medio río platense. El edificio data de mediados del siglo XVIII con ampliaciones posteriores. Dispone de un patio con un bello aljibe en su centro, modificado hacia 1928 según la estética sevillana que era a moda en esa época. Otro rasgo es su galería abierta hacia el jardín que rodea la casa. Un gran mirador a la barranca y al río. Este paisaje natural, rico en biodiversidad, alberga cerca de 70 especies de aves, mariposas, comadrejas, etc. La barranca ha sido protegida como parque natural municipal desde el año 2009. LINDÍSIMO LINDÍSIMO Sí, sí, sí. Muy bueno, realmente muy bueno. Muy bueno. Siempre decimos, sí, ¿qué les pareció? LINDÍSIMO LUGAR, lindo para caminar, lindo para estar, pleno San Isidro, una ciudad San Isidro, lindísima para recorrer, para estar muy cerca de la capital federal. EXACTO En este museo también tengo que destacar algo. Este museo también está mantenido por la Municipalidad de San Isidro y no se cobra entrada. Uno puede visitar, estar, la cantidad de tiempo que sea, entrar, salir las veces que quiera, pero no se cobra entrada, esa voluntad. Hay una cajita donde uno pone dinero. Eso es cierto. Yo mirando la cajita, hay 20 pesos, 50 pesos argentinos, 100 pesos argentinos. ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! Este micro está grabado en mayo del 2024. Esos son 10 centavos de dólar, 8 centavos de dólar. La gente no pone ni un dólar para visitar estos lugares, porque no tiene entrada, es gratuito. Recordemos, nada es gratuito, es no arancelado, porque lo gratis no existe, lo estamos pagando con los impuestos. Vos, yo, con todos, no solamente los que vivimos en San Isidro, sino con todos los impuestos que se pagan en los países. Exacto. Entonces, digo, sería bueno poner un valor internacional, 10, 15, 20 dólares para venirlo a visitar, porque la gente no va a dejar de venir por tener que pagar eso. Y serviría también para que no existiera tanta presión en los municipios que tengan que mantener estas cosas con el impuesto de todos. ¿No es cierto? Y sí. Bueno, nos vamos a reencontrar, ya saben, aquí en De Todo Un Poco, en este encuentro que tenemos, entre ustedes y nosotros. Chau. Muchísimas gracias. Seguimos paseando un rato. Este lugar es lindísimo. Tomo nota. Lindísimo, verdaderamente. Chau. Adiós. Y gracias. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.